8 manchas difíciles que puedes quitar de tu ropa naturalmente. Número 1. Manchas de vino. ¿A quién no se le ha caído al menos una gotica de vino en la ropa? Y más cuando ya ha tomado más de una copa, ¿verdad que sí? Por eso, para que el vino no arruine esas prendas que tanto ama, limpia la mancha sin utilizar químicos. Simplemente tiene que enjuagar las prendas en vinagre o en agua efervescente. Sí, de esa que siempre tiene en casa. Una vez enjuagada, refriega la mancha y lava la prenda. Listo. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 2. Manchas de sangre. La mejor forma de remover manchas de sangre de la ropa es utilizando agua fría y agua oxigenada. Remoja la prenda manchada en agua bien helada y agrégale un poco de agua oxigenada. Pero asegúrate de probar que el agua oxigenada no manche ni decolore las prendas. Número 3. Manchas de salsa de tomate. A mis hijos les encanta la salsa de tomate. Y siempre me piden una rica pasta con este ingrediente. Pero, ¿cuál es el resultado? Mucha, mucha mancha en toda la ropa. Por eso, y como no me gusta nada utilizar químicos, elijo limpiar las manchas de salsa de tomate con vinagre. Simplemente pongamos en remojo las prendas sucias con parte de vinagre y parte de bora. Refriego y queda listo. Número 4. Manchas de césped. Eres madre de niño. Entonces entenderás cuando digo que estas manchas son las más difíciles de quitar. Pero todo sea por verlo disfrutar de jugar al balón en el parque. No por eso, mi forma de quitar manchas de césped de la ropa es con bicarbonato de sodio, que es genial hasta para cocinar. Solo aplico una pasta hecha con este ingrediente y agua en la mancha. Espero media hora y refriego donde estaba la mancha. Número 5. Mancha de aceite y grasa. La típica. Ya tengo bastante experiencia en limpiar la ropa de los niños con mancha de grasa y aceite. Solución. La marcena. Solo tiene que aplicársela a la mancha, refregar y esperar 20 minutos. Luego elimine el polvo con un trapo húmedo o un cepillo suave. Quizás tenga que repetir el proceso para que la marcena absorba todo el aceite. Pero puede acelerarlo colocando una toalla de papel encima y debajo de la mancha y planchado sobre ella. Número 6. Mancha de tinta. Mucho se dice sobre cómo sacar mancha de tinta de la ropa. Pero este limpiador casero te ayudará sin que utilices productos tóxicos. Y además, seguro que nunca falta en tu refrigerador. Y es la leche. Sí, como acaba de escuchar, solo tiene que remojar la ropa manchada en leche. Puede que tarde un poco, pero funciona y muy bien. Número 7. Mancha de sudor o ropa percudida. Amo mi ropa blanca y siempre quiero que esté perfecta. Me imagino que a ti te sucede lo mismo. No. Pero a veces es difícil de quitar las manchas amarillas de las axilas. Por eso, sí existe una solución. Tienes que dejar en remojo tus prendas blancas en agua oxigenada y esperar 30 minutos a que absorba el líquido. Y luego, simplemente lava como lo haces siempre. Verás los resultados. Número 8. Manchas de café y té. ¿Qué utilizo para limpiar las manchas de café? Jugo de limón. Nada más simple. Nada más rápido. Solo aplico un poco de jugo sobre la mancha. Espero una hora a que la tela lo absorba y la meto en la lavadora. Sin resto de mancha. ¡Gracias por ver el video!